Empieza, semifinales de Winner, Nur contra Neobarro Echan atrás Allá vamos, ahora sí empieza el combate de verdad Nur contra Neobarro Las anteriores enfrentamientos dan como favorito a Neobarro Pero Nur nunca ha jugado contra Neobarro con un Order Sol Ferrero Rocher Allá vamos, otra vez, el ataque Ahí va, que activos están los dos Ahora mismo el Lion faqueándole los teleport A la vez que ahora mismo aplica una gran presión, Nur Ese poke de P, ese poke de P Neobarro se vende, se vende con ese Dandy, Dandy Step Que lo ha visto Nur, le acaba de pasar por debajo Le ha dicho el Nur, te acabo de hacer cachitas, amigo Ahí va, salto puño RC, que ve Neobarro Se zafa con la presa, empieza ahora él a tener Oh, como me conozco yo esa letnica Ahora empieza Pocahito, ven aquí, cariño Ven aquí, otra vez te lo aplico Neo en una esquina es una pesadilla, tío Te va a aplicar el triple piño Mira En este juego cuando le metes cuatro tortas Se convierte en el mundo de los ponis, tío Pasas a otro mundo Bueno, continuamos con el torneo Aquí tenemos ahora mismo Neobarro le dice a Nur Necesito una pelota Pues tú botas, botas Ahí, padre Dale ahí, el counter te salta Ahora debajo esquina, sufre Ahí, overhead Pajarito No ha querido castigar con destroy Pero puede ser un perfecto Que no, Nur le dice perfecto Me cojones Overhead Overhead Y le dice quémate el Bayern, maldito Tortilla Puñetazo 1-0 Ganando Chesky Alien de Obalro Paco Fiesta O Capitán España Como prefiréis llamarlo Vale Ahora se pone en serio Nur Dice Counter flick de Mai No se ha visto muy fuerte Con Order Sol a la hora de enfrentarse A Slayer Nur aplica la presión Del poke y la presa Que lo coge y le hace rebotar Neobarro allá va Intentando capturarlo En un counter en el aire Es el OU Arriesgado por parte De Nur Pero mira Le está dando resultados Irse desplazando A base de delfines No consigue ver nada Slayer Entre tantas felicidades rosas Ahí va Chile Manker Ahí te comes otro delfín Le dice Y otro delfín Y otro delfín Y otro delfín ¿Por qué no? Dos Obergéas seguido Se la juega con el poke bajo Le ha leído el dandy Tres lows Jugándose el tipo Se la ha jugado Nur Se la ha jugado Madre mía Lo que le ha parado con la espalda Ahí va Al suelo Ha intentado hacerle el combo natural Pero no la ha conseguido En el momento La Barrier lo ha dejado muy lejos Neobarro intenta que rebote No lo consigue Cae muy rápido la May Aprovecha el backdash Para hacerle presa Y quitar de en medio A Slayer En la esquina recordemos Tres piños Que te mete Neobarro Chile Manker Que lo ve perfectamente Nur Lo ha dejado en stack Presa Utilizará el boost No puede todavía Obergéas Ahora no le queda más remedio Le ve el Obergéas Para hacerle eso Y Le ha visto Le ha visto Y remata Madre mía Nervios de acero Ambos jugadores Ambos jugadores Ocho años después Ocho años señores Va Aprovecha Para hacerle el boost dorado Dice Aquí tengo la tensión Que me hace falta Para los combos de la May Que puedo estar regalando Delpines Le contraataca Con el abajo de Slayer Madre mía Madre mía Lo ha visto Eso de Gea no Pero aquí viene Le saldrá a Neo En loop Le ha salido Nueve golpes De Dangle De Dangle por parte De Nur De Dangle por parte De Neo Por abajo Filebunker Está Presa Overhead Boost No llega a tirar Boost Se lo lee Eso lo podría haber castigado De una manera que no fue Al de Dangle Y aún así Consigue la victoria Por arriba Nur Rescata a Sumay De hace 8 años Para decirle a Neo Balro Aquí estoy yo muchachos Combate super igualado La definitiva Esta es la buena Poke Poke en el aire Allá van las peces Delfines por arriba Otra vez Nur Al igual que Neo Se están jugando Ambos mucho el tipo Con los low hits Castigables Dos overheads Lo coge En Tontel Nur sabe que eso duele mucho Utiliza el boost Rápido Lo utiliza bien Se desplaza A base de Delfines Pero Balro Por el momento No sabe cómo Contraatacarle Los Delfines Eso hubiera sido Castigable Con antiaéreo Madre mía Ese rayo Que ha salido ahí Eso le ha dado Con la chepa De Slayer Amigo mío El vampiro Es el jorobado De Notre Dame Vámonos Dos overheads Poca vida ambos Chechu contra las cuerdas Presa fallida Nur se alza con la victoria Un overhead muy rápido Con Delfines Vamos Intentan hacer miss ups Se lo lee Nur Nur está sorprendiendo Tremendamente con la maiz Madre mía Cómo la tenía escondida Que counter Que se ande con ojo El vampiro Que le van los pajaritos Suelta el delfín No quiere venderse Low hit Por dorado Cuidado Puede hacer el vampiro Mucho daño Le caza otra vez En el aire Le queda un poke Que le obede Con overhead Nur manda A Luzer A Neobalro En el aire